bienvenidos antes de iniciar quiero decirle que si usted se suscribe a este canal y comenta en este vídeo automáticamente estará participando en el sorteo de un curso completo para convertirse en un preparador profesional de impuestos totalmente gratis no se puede perder esta gran oportunidad recuerde suscríbase al canal y comente en este vídeo aquí comenzamos el consumer engagement marketing o marketing de participación del cliente se lo conoce como una estrategia de mercadeo que se centra en aumentar la participación de sus clientes con su marca o negocio mediante la interacción con los usuarios a través de los canales que ellos prefieran en caso del consumer engagement marketing las empresas pueden interactuar con los clientes a través de una variedad de canales que incluyen correo electrónico web redes sociales foros comunitarios y más con esto se puede llegar a predecir el comportamiento futuro de los clientes también se puede recomendar productos que enriquecen la conversación para ofrecer a los usuarios algo más grande que los productos y servicios en este caso el cliente se beneficiará ya que las marcas que le gustan le ofrecerán cosas que estará interesado y logran abordar sus puntos débiles y podrán ofrecer soluciones que creen una respuesta emocional en su cliente el marketing de participación del cliente adecuado y bien ejecutado hará que los compradores se sientan como miembros reconocidos de la marca lo que fomenta la lealtad del cliente y reducirá la rotación del mismo ahora veamos un ejemplo de participación exitosa de un cliente hay que tener en cuenta que éste se puede presentar en grandes y pequeños negocios y en este caso el mejor ejemplo es netflix porque netflix bueno el gigante de la transmisión de entretenimiento netflix aprovecha el marketing de inteligencia artificial el aprendizaje automático y los datos de interacción con el cliente para proporcionar una lista seleccionada de opciones de películas y espectáculos adaptadas especialmente al espectador individual ya que como usted sabe a medida que los clientes seleccionan y transmiten el contenido el algoritmo de netflix aprende más sobre el espectador y puede recomendar contenido que el usuario apreciará o mirará este nivel de personalización conduce a suscripciones y referencias continuas como resultado netflix se beneficia de la lealtad de los clientes entonces cómo se logra crear esta fidelidad bueno el primer paso que se tiene que dar es decidir con su equipo de marketing en que constituye un gran marketing de participación del cliente para su marca eso depende de su contenido y de su contenido y de su audiencia entonces hay que hacerse la pregunta de qué tipo de historias vamos a contar después de encontrar la historia que agarre al cliente se debe planificar la estrategia de compromiso probablemente no tenga que crear un programa desde cero y solo tenga que profundizar un poco más su estrategia de marketing de contenidos para pensar en qué más se puede mejorar esto podría ser tan simple como enviar un correo electrónico o un sms personalizado que se dirija a su cliente por su nombre ahora lo que le aconsejo es que recomiende productos relacionados a una compra anterior y luego enlace en ese contenido también puede vincular un producto que no esté necesariamente relacionado con lo que compró el cliente a qué quiero llegar con esto básicamente realizando estos pasos este tipo de compromisos permanecerá en la cabeza del usuario por este hecho el cliente recordará que su marca está interesada en mucho más que simplemente hacer que compren todas las cosas que están en el carrito de compra si no es que también su marca le recomienda las mejores cosas para que tenga una mejor experiencia los beneficios que tiene este marketing de participación incluso si no ofrece los resultados más rápidos de la historia son muy poderosos porque crea una experiencia de marca dinámica que su audiencia recordará durante mucho tiempo la investigación ha demostrado que crear una experiencia que involucre a sus clientes en la identidad central de su marca dará sus frutos sustancialmente los clientes más comprometidos comprarán más y comprarán más a menudo son más leales y es más probable que compartan las buenas noticias de su marca con los miembros de su red asimismo un estudio encontró que hasta el 74% de los clientes tienen más probabilidades de comprar un producto que se promociona con marketing de participación de marca que otros tipos de marketing por esto cuando ejecute campañas de marketing de participación recuerde observar atentamente su análisis para evaluar que funciona y por qué compare los clics en una página de destino con asistencia por ejemplo y haga un seguimiento de lo que la gente dice en línea sobre usted mediante el uso de herramientas de escucha social y no olvide solicitar los comentarios de los clientes y vea lo que tienen que decir aprenderá mucho sobre las experiencias e interacciones que valoran y dónde puede avanzar hasta aquí el vídeo de hoy no se olvide que si usted se suscribe a este canal y comenta en este vídeo podrá ganarse un curso de preparador de impuestos totalmente gratis el 30 de junio amigas y amigos gracias por participar por atender y suscribirse a este canal nos vemos en el siguiente vídeo